¿Quieres saber por qué lo hicimos? Era el poli más duro que he visto jamás. Pero después de que su mujer se volara la cabeza con una 38... ¿Por qué lo hizo? Se escondió detrás de su escritorio. Robinson, homicidios. Entonces no lo entendí. Patty Forsyth, 25. Las heridas indican autoagresión. ¿Acaso vuelve a trabajar? Este caso no tiene nada que ver con tu mujer. No te interpongas en mi camino. Ruby. Hoy es un día especial. El sospechoso al que podéis ver en la foto responde al nombre de Raymond Martin. Eres mucho más bonita que en la foto. Parece ser que viaja con una mujer. Marta. ¿Qué dice ser su hermana? Jamás te enamores de ellas. Tenemos que irnos. Deberías bajar. Cuando me hice detective, me dijiste, haz tu trabajo y al acabar, olvídalo. ¿Estás bien? Es mi trabajo. Pero no significa que no seas humano. Ya tienes lo que querías. ¿Quién te conoce, Raymond? Hola. ¿Quién te ama tal y como eres? ¿Quién no te abandonará jamás? ¿A quién amas tú, Raymond? ¿No me quieres? ¿Me quieres? ¡Sí! Pues adiós. No todo se puede olvidar. El mal que hacemos... ...queda siempre ahí. ...esperándote en la oscuridad. ¿Alguna vez alguien te ha amado tanto? ¿Cómo para matar o morir por ti? ¿Alguna vez alguien te ha amado tanto? 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 Gracias por ver el video.